Existe una palabra de solamente cuatro letras que vas a dejar de pronunciar hoy mismo y eso va a significar que atraigas de inmediato dinero en masa a tu vida. Es una palabra que aprendimos cuando solo éramos unos niños y hoy al pronunciarla, hoy casi sin querer, esa palabra hace que alejes el dinero de tu vida. Pero hoy acabarás con esto para siempre, porque te aseguro que cuando la sepas, y ya te avanzo, que igual no es la que piensas, todo te va a encajar. Porque esa palabra secreta que dejarás de pronunciar es esta. Muchas de las cosas que hacemos durante el día son automáticas, igual que cuando te cepillas los dientes, que muchas veces ni siquiera te das cuenta, lo haces como sin pensar. Estas pequeñas cosas es lo que denominamos hábitos. Igual que hay hábitos que te acercan a una vida saludable y otros que te alejan de esa vida saludable, también para la riqueza sucede algo parecido. Hay hábitos que te alejan de la riqueza y hay otros hábitos que te acercan. Lo curioso es que muchas veces ni siquiera nosotros mismos o mismas nos damos cuenta de que hacemos eso. En el vídeo de hoy vengo a revelarte qué hábitos son aquellos que te mantienen pobre y lo más importante, cómo tú puedes cambiarlo. Estoy grabando este vídeo, chicos, porque el anterior vídeo sobre mentalidad de abundancia lo hiciste llegar a más de 5.000 likes en tiempo récord. Así que para este vídeo, de nuevo, un reto, yo creo que lo podemos conseguir, más de 7.000 likes y tendréis un vídeo todavía más potente relacionado con mentalidad de abundancia. Y ahora sí, no me enrollo más, así que suscríbete si es primera vez que ves los vídeos de Secretos de la Vida y agárrate porque ¡empezamos! Hábito número uno que debes romper. No seas al último al que pagas. Te suena lo siguiente, empieza ese mes y recibes en esos primeros días ese sueldo y esa cantidad va a parar primero a pagar deudas, facturas y el último en el que inviertes o la última eres tú mismo. En cuanto recibas esa cantidad de dinero, vas a apartar aquella cantidad que vas a invertir en ti y primero vas a poner el dinero en ti antes que pagar otras cosas que tienes que pagar. Ojo, cuidado, aquí no digo que no pagues facturas ni deudas, obviamente hazlo, pero no te olvides de invertir en ti lo primero porque de esa forma estás priorizando hacerte rico a ti antes que a los demás. Siguiente hábito es que no tengas miopía para el dinero y es que con la mentalidad de escasez para el tema del dinero sucede algo parecido con lo que sucede con la miopía, que es esa enfermedad en la que no ves de lejos pero ves muy bien de cerca. Pues con el dinero sucede algo parecido a mucha gente, las inversiones que hacen con su dinero van a parar a cosas que les ayudan a conseguir dinero rápidamente y no ven en el largo plazo. Mirar por el largo plazo significa que hagas esfuerzos por crear cosas que más adelante van a ser grandes y que tal vez empiezan no siéndolo. Lo mismo sucede con un canal de YouTube, piénsalo, no tiene ningún sentido abrir un canal de YouTube porque tienes cero suscriptores, pero más adelante eso puede ser una pieza fundamental para tu negocio. Y es que en realidad para el dinero tienes que ser un poco como una hormiga y es que la hormiga piensa en invierno como en verano y en verano piensa como en invierno porque en verano recoge todas las provisiones para lo que será el invierno. Es decir, trabaja siempre por delante, prioriza el largo plazo. ¿Sabes? Hace un tiempo tuve una anécdota que ejemplifica perfectamente esto. Yo estaba en unas vacaciones con unos amigos y con otras personas también y estaba en Ibiza, nunca lo olvidaré. Y fue un año en el que yo había pasado un montón de horas en la biblioteca, había redescubierto el conocimiento, estaba aprendiendo un montón de herramientas de marketing que además me iban a servir en unos meses. Y recuerdo que en esas vacaciones no me lo estaba pasando muy bien y ¿sabes lo que hice? Y no digo que tú hagas lo mismo, ¿vale? Pero esto ejemplifica muy bien cómo es pensar para el largo plazo. Dije, ¿me lo voy a estar aquí pasando no muy bien o voy a invertir en mí y voy a incorporar conocimiento este verano para lo que se viene en los próximos meses? Y obviamente hice lo segundo, ¿sabes? Jamás me olvidaré de ese viaje porque se necesita bastante valor para volverse de Ibiza en pleno verano y encerrarse en la biblioteca a aprender. Pero esto fue lo que hice y te aseguro que esta decisión me cambió la vida para siempre. Y esto nos lleva al siguiente hábito que si lo cambias seguro que te acerca la riqueza. Y es, para el dinero no seas negativo, sé en cambio escéptico. ¿Sabes cuál es la diferencia entre ser escéptico y negativo? Que el escéptico no cree ni deja de creer y el negativo directamente no cree. Cuando veas una oportunidad de negocio, un anuncio de alguien que te está diciendo algo que puede ponerte dinero en el bolsillo, no pienses lo primero, seguro que es una estafa, seguro que no funciona, no. No seas negativo, sé escéptico, no creas ni dejes de creer, pero sé curioso e investiga más sobre eso porque tal vez esa persona tenga parte de razón y haya en esa información algo valioso que a ti te ayude y por ser negativo pierdas ese conocimiento. Cuando entiendes que puede haber parte de verdad en el éxito de otras personas, parte de verdad para tu propio éxito y si te conviertes en alguien escéptico y curioso puedas extraer de ahí un diamante de conocimiento que si lo pones en tu mente también te sirva a ti. Te aseguro que te vas a acercar mucho más a la riqueza. Siguiente hábito es que no te entretengas más de lo que te educas y es que como decía Robert Kiyosaki, la única diferencia entre alguien rico y alguien pobre es como ambos usan su tiempo. Y aquí te propongo un pequeño ejercicio. Agarra una hoja de papel y divídela en fragmentos que simbolicen cada hora de tu día y anota qué actividades haces. Luego calcula cuáles de esas actividades son entretenimiento y cuáles te acercan al conocimiento. Y asegúrate, muy importante, de que cada día gana el conocimiento al entretenimiento. Quédate con esta estadística que seguro que te impacta. Solamente 3 de cada 10 ricos ve la televisión más de una hora al día. En cambio, 8 de cada 10 pobres ven la televisión más de una hora al día. Y además, con los reality shows sucede algo que hará que te explosione la cabeza. Solamente 1 de cada 10 ricos ve reality shows. Cuando te vas a analizar lo que hace un pobre, 8 de cada 10 pobres ven reality shows. ¿Sabes lo que ocurre con parte de ese entretenimiento? Que ya no es que solo se te vayan las horas en eso. Sino que además, y esto para mí es lo más importante, que apagan tu chispa. Es como si esa chispa que tienes dentro se viese apagada. Como si le echaras un vaso de agua cada vez que ves programas basura. Ojo, cuidado, aquí no te digo que no los veas. Solo te digo que al menos lo controles y seas consciente de a dónde va a parar tu tiempo. El siguiente hábito es uno de los más importantes. No tengas un entorno de amigos que gastan demasiado. ¿Sabes lo que ocurre? Que hay muchas veces que esos planes de tus amigos, donde imagínate que deciden ir a un restaurante caro o hacer algún evento, que tú tal vez en el punto en el que estás de tu vida no te puedes permitir. Debes aprender en estos momentos a saber decir no. Y no pasa nada, si son buenos amigos lo van a entender. ¿Sabes? Recuerdo hace unos años, yo todavía no tenía mis empresas a pleno rendimiento y era una época previa de acumular mucho conocimiento, trabajar mucho en la sombra y todavía no estaba recibiendo dinero en mi vida. Y recuerdo que en una cena de unos amigos, que por cierto eran youtubers, propusieron ir a un restaurante de lujo y yo dije que no, ¿vale? Y sinceramente me dio un poco de vergüenza decir esto, pero por entonces creo que era la decisión financiera más inteligente para mí. Y aunque pasé un poco de vergüenza, luego se adaptó el plan. Tú haz lo mismo. Si realmente a esa gente le importas, cambiarán el plan. Y bueno, esa palabra secreta no es otra que ca... caro, ¿vale? Bueno, ha quedado un poco rara. Espero que no haya sido un malpensado o malpensada, ¿vale? Obviamente estaba posta, pero es caro la palabra. ¿Y por qué es una palabra que si la pronuncias vas a alejar el dinero? Muy sencillo, no debes juzgar los precios que están puestos en los productos. Compra o no compres, pero que un precio elevado no produzca una emoción negativa en ti. ¿Sabes por qué sucede esto? Que alejas a la riqueza cuando empiezas a decir, qué caro esto, esto es un robo, porque entras en la frecuencia que no es la adecuada. Te propongo un juego. Cada vez que veas algo que consideras caro, en lugar de decir que es caro o que tiene un precio elevado, mantente completamente sereno y simplemente di, oh, no está mal, not bad. Y debemos entender una cosa, o sea, cada persona es libre de poner un precio. Entonces, si entiendes esto y te mantienes sereno ante los precios caros, va a producir algo en tu mentalidad. Y es que jamás vas a juzgar un precio. Esto produce en ti una serenidad que es tremendamente atractiva para la riqueza. El siguiente hábito es que no te obsesiones con las apariencias. Y es que con la riqueza sucede algo muy curioso. El que más rico parece ser, hay veces que es el menos rico. Y el que menos rico parece ser, hay veces que es el más. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando generas riqueza, no tienes tiempo de ir aparentando. ¿Sabes? Hay una frase que me encanta y es que nos gastamos el dinero de mañana en los lujos de hoy. Nos gastamos nuestro dinero en comprar cosas que nos harán vernos como alguien que nunca seremos. Esto es la paradoja de la falsedad de la riqueza, que especialmente se ve en muchas redes sociales. No quieras aparentar, porque eso te llevará a la pobreza. El siguiente hábito es que debes dejar de creer que la riqueza es una lotería. Esto puede que lo hayas visto en tu casa, como tus padres jugaban a la lotería, a la quiniela, a sorteos, apuestas que no controlaban. Debes dejar de creer que la riqueza se consigue así. Siguiente hábito que vas a cambiar. Valora ser creador por encima de ser cliente. ¿Sabes? Nos han programado para ser clientes y no gente que crea cosas para ayudar a las demás personas. Debes pasar de ser espectador que opina a ser la persona de la que opinan. El siguiente hábito es que no vas a ser tecnofóbico. ¿Qué significa esto? Pues tecnofóbico es que le tienes miedo a la tecnología, a internet, a todas estas redes sociales, todo esto nuevo que ha salido hace relativamente pocos años. ¿Sabes? Puede que seas de mi generación. Y te diré una cosa. No nacimos con internet. Mucha gente se ha quedado atrás porque no ha añadido esos conocimientos técnicos que tienen que ver con saber desenvolverse con las nuevas tecnologías. Decir a mí me da miedo estas nuevas tecnologías, los ordenadores, internet, puede ser lo que te aleje de la riqueza en tu vida. El siguiente hábito es que vas a perder el miedo en gastar en lo que te apasiona. Cada vez que te gastas dinero en algún objeto que tiene que ver con aquello que te apasiona, no estás gastando, estás invirtiendo. Por eso no seas tacaño al gastar dinero en las cosas que te gustan. Número 12. Sube tus cantidades de máximos y de mínimos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues seguramente en tu cuenta del banco tengas una cantidad por encima que cuando la ves es como que te relajas. Bueno, ya hay 5.000 dólares en mi cuenta bancaria. Y tengas otra cantidad por abajo, por ejemplo, ya solo quedan 500, entonces me activo. Entonces, lo que ocurre es que estas dos cantidades, una te activa, lo cual está muy bien, pero es muy baja, y la otra te relaja. Debes subirlas. Y que la que te relaje no sea 5.000, sino 10.000, y la que te active sea 5.000 en lugar de 500. El siguiente hábito con el que vas a romper es no tener un mentor o coach. ¿Sabes lo que ocurre? Déjame que te haga esta pregunta. ¿Tus padres tenían un mentor o coach? Seguramente no, los míos no tenían, y en todos los temas de riqueza y de conocimientos para generar ese dinero, iban muy perdidos. Cuando tienes al lado a alguien que sabe el camino que tienes que seguir para conseguir dedicarte a lo que te apasiona y ganar dinero con ello, te aseguro que juegas en otro nivel completamente distinto. Y el siguiente hábito que si lo cambias puedes atraer la riqueza es deja de crear un legado de escasez. No inculques a tu entorno, familiares, amigos, pero especialmente a tus hijos esa mentalidad de escasez. Y bueno familia, hasta aquí este vídeo, pero la cosa no termina aquí porque hace unos días grabé un vídeo con una receta para atraer dinero. Te estaré dejando aquí el enlace. De nuevo os pongo el reto, esta vez lo subimos. Si este vídeo llega a 7000 likes, tendréis en los próximos días un vídeo brutal sobre mentalidad de abundancia. Confío en vosotros y sé que lo podemos lograr. Así que deja tu like ahora. Y si es primera vez que ves los vídeos de Secretos de la Vida, no te olvides de suscribirte. Mi nombre es Miquel Román, esto ha sido Secretos de la Vida y nos vemos chicos y chicas en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!